Nosotros la predicamos en la oposición y ahora la estamos haciendo valer y cumplir. De manera que yo reitero que el que no lo entregó, que puede ir recogiendo, porque el presidente va a cumplir y va a suspender a aquel que no lo haya entregado a la fecha. ¿Qué le parece ya en el sentido de que Cristiano Mundo, que se ha hecho en el día de hoy, que ya llegó el tribunal, va a iniciar el próximo 15, con una serie de medidas en el protocolo, con el grafo, con respecto al COVID-19? ¿Qué le parece? Mira, yo creo que definitivamente el béisbol es la pasión de todos los dominicanos. En estos momentos de tanta presión, de ansiedad por toda la situación que estamos viviendo con el COVID-19, la pandemia, crisis económica, es un alivio para los dominicanos que la temporada de béisbol se lleve a cabo. Con los protocolos de lugar que fueron anunciados ahora aquí por el ministro de Salud Pública, el presidente de la Liga, don Viterio Mejía, pero es importante que el torneo se realice, porque necesitamos ese entretenimiento que es parte de la familia dominicana, pero además también que la industria del deporte se siga desarrollando a pesar de la pandemia. Y obviamente esperamos ya el año que viene que el torneo se pueda realizar como anteriormente, con público, en sentido general, en fin, con la algarabía tradicional presencial de los juegos de pelotas aquí en República Dominicana. Gracias.